Muy buenas, en este vídeo te enseñaré todo lo necesario para que puedas desinstalar la aplicación de Trello hasta saber usarla perfectamente, para que puedas gestionar tus proyectos, tareas o eventos desde cualquier parte. También al final te mostraré un ejemplo de tablero que utilizo yo en mi día a día para organizar las diferentes tareas que tengo que hacer. Dicho esto, empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es instalar la aplicación, el cual es un proceso muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es entrar en la Apple Store en caso de tener iPhone o en la Play Store en caso de tener Android, buscar Trello, entrar en la app y darle al botón de descargar. En mi caso ya tengo instalada la aplicación, así que abrimos Trello y si no tenemos cuenta le damos a registrarnos. Hacemos lo que nos pidan y ya está. Yo tengo una cuenta, así que voy a iniciar sesión y ya tendríamos Trello preparado para usar en nuestro dispositivo móvil. Este software también está disponible para el ordenador y los cambios que hagas en el móvil también se verán reflejados en los dos dispositivos, lo que puede ser muy interesante en el caso de querer usar este software tanto en casa como en la calle. Una vez tenemos abierta la aplicación, veremos el menú principal, donde tenemos nuestro espacio de trabajo. En este espacio de trabajo podemos tener un total de 10 tableros como máximo, a no ser que utilicemos la versión de pago. Los tableros son espacios de trabajo, los cuales están compuestos de tarjetas, es decir, de tareas que nosotros podemos personalizar. En el caso de no tener ningún tablero o que queramos crear uno nuevo, simplemente iremos al logo de más de la parte de arriba a la derecha, y aquí nos saldrán tres opciones. Por una parte podemos crear un tablero desde cero, también podemos crear una tarea para ponerla en un tablero, nosotros a no tener ningún tablero aún creado esto no nos interesa, y por último podemos crear un tablero usando una plantilla, que esta opción la explicaré más tarde. Nosotros lo que queremos es crear un tablero, así que le damos a la primera opción. Aquí pondremos el nombre que queramos, elegimos si queremos que el tablero sea para uso personal, o si lo queremos compartir con más gente, la opción de público no la recomiendo porque al estar en público cualquier persona puede entrar en nuestro tablero y editarlo, entonces pueden realizar cambios que no queramos. Y por último elegimos el fondo, el cual personalmente recomiendo que sea de un color, para que quede un aspecto más limpio y no perdamos el tiempo en elegir una foto que quede bien. Ahora tenemos que diferenciar entre dos cosas. Por un lado tenemos las listas, que son columnas verticales dentro de un tablero, y por otro lado tenemos las tarjetas, que son las tareas que forman las listas. Trello utiliza un sistema de columnas, nosotros no tenemos aún ninguna creada, así que le damos a añadir lista. Elegimos el nombre, imagínate que usamos este tablero para gestionar tareas del día a día, pero voy a crear tres listas, una con tareas por hacer, otra con tareas empezadas y otra con acabadas. Una vez las listas hechas, ponemos las tareas que queramos, elegimos el nombre, y una vez puesto, hacemos clic en ella. Ahora se nos abrirá esta tarea, y aquí tenemos muchas opciones para poder personalizarla. Podemos poner una descripción, para por ejemplo entrar en más detalles sobre lo que tenemos que realizar, añadir una checklist específica, en mi caso puedo poner una tarea de hacer un vídeo, y en la checklist poner las diferentes etapas a hacer. Y como podéis ver, una vez vas haciendo los diferentes elementos de la checklist, la barra de arriba se va llenando. Además, también puedes añadir miembros que puedan tener acceso a tu tarea, para que puedas editarla con más personas. Incluso se pueden poner archivos, como fotos, PDFs, etc., que pueden sernos muy útiles, ya que, por ejemplo, si yo trabajaba con un equipo, uno podría subir el guión, otro la miniatura, otro el vídeo, y así tener todo en el mismo sitio. Otra opción interesante es añadir comentarios, que pueden servirnos para hablar con nuestro equipo sobre detalles o recalcar cosas, como si fuera un chat dentro de Trello. Y también podemos hacer que la tarea tenga una fecha de inicio y de final. Cuando ya tengamos muchas tareas creadas, las etiquetas pueden servirnos para poder fácilmente identificar las tareas en función de su color, y así no perder el tiempo en buscarlas. Puedo, por ejemplo, poner las tareas importantes en rojo, y en color verde las tareas de desconexión. Si hacemos clic en los tres puntos de arriba, también se nos abrirá un menú, en el que tenemos más opciones. Como podéis ver, la versión gratuita de Trello tiene un montón de opciones para poder personalizar hasta el más último detalle de nuestro espacio de trabajo. Si queremos, podemos mover la tarea a otro tablero, eliminarla, o copiarla para después pegarla en otra parte. Una que tengo nuestra tarea creada, pues podemos crear más tareas en las otras listas o en la misma. Y si mantenemos pulsado en la tarea, verás que la podemos mover por todo el tablero, para que, por ejemplo, en mi caso, pueda pasar la tarea de por hacer a empezada y después a acabada. Ahora ya sabes lo básico, pero hay más opciones que puedes usar para ser más productivo. Por ejemplo, si usas el tablero con más personas, puedes activar un sistema de notificaciones, que te avisa en cualquier caso de que alguien haga algún cambio. También en los tres puntos de arriba, si vamos a la opción de Power Apps, estos son una especie de extensiones que tiene Trello. Hay diferentes herramientas que podemos activar y que pueden sernos muy útiles. En la parte de Actividad vemos todos los cambios que se han ido haciendo en el tablero y también tenemos más opciones. Y bueno, ahora hablaremos del tema de las plantillas, para que te ahorres todo este proceso de crear el tablero entero. Sin embargo, si acabas de iniciarte en Trello, te recomiendo que crees tú mismo los tableros, para ir practicando y vayas descubriendo cómo usar las diferentes herramientas que nos ofrece este software. Para usar una plantilla nos vamos a la parte del inicio. Y en los tres puntos de arriba, en vez de crear un tablero, le damos a Buscar plantillas. En el móvil solo nos sale una disponible, que ya de por sí la podemos usar. Pero si entramos en la versión del ordenador, hay muchas más disponibles, con diferentes sistemas de organización y para diferentes funciones. Entonces, algo que recomiendo es crear la plantilla desde el ordenador y después usarla desde el móvil. Vale, pues esto es básicamente la plantilla que utilizo yo en el día a día, que es una matriz de S&Hover, que es básicamente esto, una tipo de organización para hacer proyectos. Tengo aquí hacer lo que tengo que hacer durante todo el día de hoy. Las cosas a programar, es decir, organizarme las cosas para programármelas, para hacerlas en un futuro. O, por ejemplo, subir al vídeo de auriculares, programar cuando voy a subir el vídeo. Y tenemos también delegar, que delegar básicamente es gente que tengo yo contratada, que quiero que me haga una tarea y me la apunto aquí para así tenerlo ya, ver qué está haciendo cada persona. Y por último, borrar. Es decir, si tuviera tareas que me hacen menos productivo, las pondría aquí y tendría así más cuidado de no hacerlas. Aquí he utilizado un sistema de etiquetas, como he explicado en el tutorial, de rojo, cosas importantes y verde, tareas de desconexión, como podría ser pasar al perro. Y aquí en cada tarea tengo escritas cosas. Por ejemplo, buscar ideas de vídeos. Todas las ideas que se me ocurran las iré escribiendo aquí. Y así las tengo aquí todas organizadas. Aquí en ver qué vídeos funcionan mejor, pondré aquí todas las características de que vea qué vídeos funcionan mejor y por qué. Y también aquí, como he explicado en el tutorial, subí vídeo de Trello, una checklist de todo lo que tengo que hacer para ir marcando y desmarcándolo. Y pues eso y saber básicamente lo que tengo que hacer. Lo que podría hacer, que no estoy haciendo ahora, es compartir este documento con la persona que tengo delegada para hacer miniaturas o para hacer guión. Y básicamente lo que podría hacer es que la persona me adjuntara aquí el archivo y me pusiera aquí directamente el guión o me pusiera aquí directamente la miniatura. Y así solo me tengo que descargar y ya está. Ya tengo todo puesto.